Bueno, soy Joaquín de Indios y bueno, vengo a la despedida del fin de año de Mega que, bueno, ya promete mucho, se suena a los campres y bueno, muy lindo, gracias por acompañarnos durante todo el año y nosotros también, estamos al servicio de ustedes y gracias por todo el año